En el fondo marino existe un poco atractivo animal que por su forma tubular y cuerpo blando se le conoce como gusano o pepino de mar. Aunque se le atribuyen importantes propiedades culinarias, no es parte de la gastronomía dominicana. No obstante, desde hace unos años ha empezado a escasear por su pesca indiscriminada e ilegal para exportarlo al demandante mercado asiático, principalmente Hong Kong. En dos inmersiones hechas por un equipo de diario libre en aguas de Montecristi, no se encontraron especies. Bueno, en dos años más o menos se han cogido más de 4 a 5 millones de pepinos. Se mantiene muy poco porque ya han cogido bastante ya por todas partes los pepinos. En Asua, Bani y Montecristi se pueden encontrar pescadores cargando cubetas en las que han recogido ejemplares extraídos mediante buceo libre. En México, Panamá y Puerto Rico, el pepino de mar está en veda tras registrarse a una sobrepesca. En la República Dominicana se han dado tres permisos para comercializarlo. Uno corresponde a una empresa que comparte propiedad con la oficina de Montecristi del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. Las autoridades vinculan a asiáticos y militares en la extracción y comercio irregular. Para evitar ser detectados, los comerciantes hacen el trasvase en el mar. Se tiene conocimiento de que una cantidad extraída se va hacia Haití. Como el pepino de mar gusta el mercado asiático, en el barrio chino de Santo Domingo se consiguen ejemplares. La libra cruda deshidratada se vende entre $1,500 y $2,600 pesos. En los restaurantes lo preparan en cazuelas de mariscos ligado con carnes o con vegetales salteados. Este último a $680 pesos la orden. Los comerciantes no los exhiben en los anaqueles o los incluyen en el menú de los restaurantes, ya que algunos están conscientes de la pesca ilegal. Hay que preguntar por ellos. El hábitat del pepino de mar son las praderas y hierbas marinas. Cuando se extrae de manera descontrolada, se saca de su entorno a un animal que hace una importante función en el ecosistema del piso marino, ya que se alimenta de material depositado o sedimentos. En ambas localidades, que son Bahía de las Calderas y Lagundas Manglares de Puerto Viejo, se encontraron poblaciones bajas, poca riqueza de especies, y la distribución estuvo más uniforme en Bahía de las Calderas que en Puerto Viejo. La comercialización ha traído como la disminución de estas especies en ambas localidades. Puede atribuirse, ya que los pescadores, que ellos capturan según la demanda que tienen los que adquieren el producto. El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura y el Ministerio de Medio Ambiente trabajan en el borrador de una resolución con el objetivo de programar una veda estacional del pepino de mar. Pero debido a que en el país no hay estudios profundos sobre sus poblaciones, hace falta determinar cómo hacer un programa de rotación para que la pesquería se alterne por lugares y sea sostenible. Para Diario Libre, Mariela Mejía.